Buenos días Nari. Hola Francisco, buenos días a todos. Mira, vamos a hacer esta semana una tarta de coco, hay una tarta de queso con sabor a coco. Aquí tenemos coco rallado, 200 gramos, 4 huevos, 4 yogures de coco, 2 tarrinas de queso, 2 cucharadas de maizena y 2 cucharadas de azúcar. No le ponemos mucha azúcar porque como el yogur de coco ya lleva azúcar, facilísimo se mezcla y al horno. Y más fácil de comerlo, ¿no? Venga, vamos a empezar. Vamos a poner los huevos. Vamos a echar el azúcar. Vamos a batir un poco los huevos con el azúcar. Vamos a echar el queso. Porque esto lo puede hacer hasta un niño, ¿eh? Puesión de mezclar y ya está. Hombre, el niño se lo comerá. Y la niña. Y queda súper buena. Vaya, los niños y las niñas se lo comerá. Pero qué niños y qué niñas. Pues todo lo que se lo comen. Todos llevamos un niño dentro, ¿no? Hombre, yo no. Hombre, hemos sido niños. Siempre, siempre nos queda un poquito de que yo de... Hombre, pero yo nunca he llevado un niño dentro. Hombre, tú cuando eres pequeño... Eres un niño. Y ahí está, en tu cuerno. No, no. ¿No? No. Echamos los yogures. Vamos a mezclarlo todo un poquito. Vamos a echar la maizena. Vamos a echar la maizena. Dos cucharadas de maizena, harina de maíz. Y ya tenemos otro burrito para mezclar bien. Ahora vamos a mezclar el coco. El coco lo mezclamos con la paleta. No hace falta batirlo. Vamos bien. Tenemos el molde aquí preparado con papel en el fondo y en los dados. Vamos a echarlo todo aquí. Y el horno precalentado a 180 grados. Y directo al horno. Luego, más o menos, os diremos el rato que lo hemos tenido. Sobre una media hora, un poco más. Bueno, aquí tenéis la tarta de queso y coco. Como veis, tiene una pintaza. Ya veis que es más fácil imposible. Y está buenísima. Esto es fresquito en la nevera. Y más fácil y más buena, ¿no? Más fácil y más buena, sí. Sí. Porque tú ya lo has probado, claro, ¿eh? Sí, aquí no ves el trozo que falta, que me he comido. Vale. Pues bueno. Bueno, si os ha gustado ya sabéis, le dais al dedito y os esperamos en la próxima receta. Muchas gracias, hermano. Adiós. 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 Adiós.